Y tu firma en estos documentos también, por favor. Ay, tantos papeles, Ronald. Es el reglamento interno de seguridad. Aparentemente hay un espía que está vendiendo información a la competencia. ¿Ah, sí? Ojalá lo atrapen. Muy bien. Esto es todo con relación a la constructora. Ay, gracias, Ronald. No sé qué haría sin un abogado de tanta confianza como tú. Monserrat, acompaña a Ronald a la puerta, por favor. Sí, señora. Creo que no fui claro. Dije de todo con relación a la constructora, pero hay otro aspecto. Entonces, ¿no se va? ¿Pasa algo más? Francesca, quisiera tu consejo con relación a la señora Charo. Ah, ¿qué pasa con Charo? No sé cómo enamorarla. ¡Ay, yo le digo! ¡Yo le digo! Monserrat, ve a tus labores. Pero es que yo conozco... Monserrat. Ya voy. ¿Pasa algo con Charo? La verdad, no sé si procede mi cortejo. Estoy bastante confundido. Bueno, te entiendo. Charo es muy reservada. Por momentos me inclino a declarar la nulidad de mi cortejo. Pero la señora Charo, por momentos, es amable conmigo. Y eso me impulsa a llegar a la última instancia. De romántico no tiene nada. Abogado. Solo conociendo idioma a agregar. Ronald, ¿no has pensado en cambiar un poco? Claro. Me acabo de matricular en un curso de pilates. Si en 15 días no veo resultados, los demandaré. Bueno. Ese es el aspecto físico, pero... ¿Sabes qué me enamoró de Carlos? Su sabor. Perdóname, pero no creo que esos aspectos íntimos de la pareja sean de mi incumbencia. Me refiero a su alegría, a su modo de ser, su ritmo. Ah, caramba. Dime, ¿y eso se aprende? Ahora sí la tiene difícil. Sí, yo pienso igual. Bueno, ya el tiempo lo dirá. Ven, ven, ven. Acá está la comp... Uy, perdón. Amor, ¿estabas acá? ¿Interrumpimos? No, no, tranquilos. Estaba chateando con un amigo. ¿Estás bien? Sí, claro que está bien. Está muy bien. ¿Por qué estaría mal? Acaba de terminar con el enamorado. Ah, acabo de terminar con el enamorado. ¿Todo bien, Barbie? ¿Qué? Ah, sí. Sí, todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Estaba conversando con un amigo que me está consolando en este momento. ¿Consolando? ¿Y quién es ese amigo que te consuela? Mateo, un chico que he conocido. Muy buena gente, ¿ah? Pero solo somos amigos. Amigos, sí, claro. Escuchen. Escuchen lo que me dice. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Si amas a alguien, déjalo ir. ¡Guau! Qué profundo, realmente. Qué fuerte, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí, muy profundo, muy profundo este muchacho. ¿Cómo está la juventud? Ya, a casa. ¿La ocupamos? Sí, vamos abajo. Así la dejamos tranquila. No, 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 no. Ustedes quédense, yo me voy, ¿ah? Ahí los dejo. No te irás a encontrar con el poeta ese, ¿no? Ay, papá, no te vas a poner celoso. Ya te dije que solo somos amigos. Además, bueno, él me está consolando en este momento y me envía frases bonitas nada más. Está muy bien. Ah, sí, ¿no? Vaya, vaya, tranquila. Vaya con Dios. Pero, hijita, vea, vea. Pero, ¿cómo que...? ¿En serio, papi? ¿Me puedes venir más temprano? Mami, estoy en plena consulta. Lo siento, tengo mucho trabajo. Ah, ¿y no podías hacer una excepción o postergarlo para mañana? ¿Cómo lo voy a dejar para mañana? Tengo a un niño con la boca abierta hace 15 minutos tratando de verle la jar. Ven y talas, ¿qué hago? Que le digo que cierre la boca y que venga mañana. Ay, no. No te preocupes, discúlpame, más bien. Nos vemos más tarde, mi amor. Ya, mi amor, nos vemos. Un beso. Ay, lo siento, Ronald. Carlos está muy ocupado. No puede venir a darte clases de sabrosura. Ay, es una lástima. Pero no te preocupes, lo aprenderé por internet. ¡Peter! Madame. Necesito pedirte un pequeño favor. Soy su fiel servidor, madame. Quiero que le enseñes a bailar a Ronald Cross. Pero con mucho gusto. Yo que... Ah. Mira usted. Como se baile charla, ¿entonces? ¿Ves? Así, así. Mira, mira, mira. Así, así. Así, no, no. Mejor bailemos un poquito de salsa. Ya. Mira, mira, está así. Como baila un profesional de la cintura para arriba, moviendo los hombros así. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. 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 Tan, 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 tan. Un pasito para adelante. ¡No! No, 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 no y no. Me rindo. Disculpe que lo objete, señor Peter, pero estoy yendo de acuerdo al plan establecido. Aquí no se respeta lo establecido. Aquí se siente la música, se siente. Pero es que si no es así, entonces no sé qué continúa. Ay, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ay, yo, yo le ayudo, señor Peter. Yo le ayudo. A ver, a ver. Ponga su mano aquí. Ay, no más. Sí, sí. No se pase, no más. Con todo respeto, señorita Monserrat. Le agradezco mucho el tiempo que me prodiga. Ya, hable menos y muevas más, ¿ya? Un, dos, tres. Un, dos. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Así. Ya casi, casi le agarra el truco. Por favor, no me suelte. Ay, no, tranquilo, tranquilo. No, no, no me suelte. ¿Puede solito? Un, dos, tres, uno. Lo estoy haciendo. ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! Te, 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 te felicito, Monserrat. Lograste lo que yo no pude. Ay, para tanto, señor Peter. Yo le enseñé a bailar a todos los perritos de mi tía Purita. Bueno, muchas gracias, maestros. Permiso, Rencheca. No, muchas gracias. Ay, no, solo a todo ganar. ¡No, ay, no! Ay, no, 50, o no. Ay, no,ala fue. No, nunca lo hizo. Al cierro. Empezamos. Ay, no, no,ala. Ay. 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 Gracias por ver el video.